Desde la selva húmeda vamos a conocer a el perezoso. Su vida transcurre lenta sobre las copas de los árboles. Los perezosos, folíbora, son unos mamíferos tropicales que habitan en América Central y del Sur. Estos animales usan sus largas garras para colgarse de las ramas mientras se alimentan de las hojas que otros mamíferos no pueden alcanzar. Además, como tienen unas garras tan largas, miden entre 8 y 10 centímetros, les cuesta caminar por el suelo, motivo por el que pasan la mayor parte del tiempo en los árboles más altos de la selva. Los perezosos de tres dedos alcanzan aproximadamente el tamaño de un perro mediano, es decir, entre 50 y 60 centímetros. Además, pesan alrededor de 8 kilogramos. En cambio, los perezosos de dos dedos son un poco más grandes, si bien comparten las mismas características. Por otro lado, estos mamíferos tienen una esperanza de vida de 20 o 30 años en la naturaleza. Aunque en cautiverio pueden llegar a vivir hasta los 40 años o incluso más. Tiene una alimentación. Herbívora, se alimenta de una amplia variedad de hojas. Su periodo gestación. Es de 10 a 11 meses, una sola cría. Emiten silbidos en situaciones de peligro. Es principalmente nocturno, arborícola y solitario. Se cuelga de las ramas de los árboles con la ayuda de sus cuatro extremidades. Sus movimientos son lentos y por cortas distancias. Es capaz de nadar y badear ríos. Sus enemigos principales son los humanos y aves de presa grande como el águila alpía y felinos como ocelote. No hay grandes amenazas para esta especie. Debido a que generalmente se encuentran en lo alto del docel, inmóviles y prácticamente invisibles, existen tabúes contra su consumo por parte de algunos grupos nativos. Probablemente sean cazados de forma oportunista, pero no existe un comercio serio de carne de animales silvestres. Eso es todo amigos no olviden suscribirse.